En este seminario, el segundo seminario del año, del Laboratorio de Resonancias Magnéticas, tengo el agrado de presentar a Ignasi Fina, del Centro de Materiales de Barcelona. Ignasi realizó su tesis doctoral bajo la supervisión del profesor Josep Foncuberte y la doctora Fábregas en el Instituto de... en el ICMAP, en el Centro de Materiales de Barcelona, trabajando en la caracterización ferroeléctrica de materiales multiferroicos. Después, estuvo dos años con el profesor Alexe, en Alemania, en Reino Unido, trabajando en materiales antiferromagnéticos y junturas túneles multiferroicas. Posterior a eso, estuvo un año en el grupo del profesor Catalán, donde fue el responsable del desarrollo de dispositivos a base de materiales ferroeléctricos. Ahora, desde 2016, está de vuelta en el Instituto de Centro de Materiales de Barcelona y actualmente es investigador Ramón y Cajal. Sus actividades de investigación se centran en nuevos materiales para aplicaciones electrónicas con dos líneas de investigación principales, el estudio de acoplamiento magnetoeléctrico en materiales antiferromagnéticos y, por otro lado, en el estudio de materiales ferroeléctricos para aplicaciones fotovoltaicas y computación neuromórfica. Ignasi actualmente es el responsable del laboratorio ferroeléctrico y dieléctrico, también en el ISEMAP. Entonces, Ignasi, puedes compartir tu pantalla cuando quieras y empezar. Hola Luis, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Es un placer dar esta charla, pero también como un poco de pena por no poder estar ahí, ¿no? Espero que esta charla no sea perder la oportunidad de poder ir a visitar vuestro centro. Voy a empezar a compartir la pantalla, si me sale... A ver... De acuerdo, creo que ya veis mi pantalla. Sí, sí, es verdad. Perfecto. ¿Y si se me oye bien también? Sí, todo bien a veces. Pues voy a hablar básicamente mi charla sobre la modulación de la transición antiferromagnética a ferromagnética en láminas delgadas de hierro rodio. Entonces, básicamente la charla está focalizada en ver cómo podemos manipular de una forma eficiente y que nos interese para dispositivos esta transición de aquí. Por lo tanto, si podemos fijar la temperatura y modular la temperatura de transición, podremos cambiar el balance entre la fase antiferromagnética y ferromagnética. Y también voy a hablar un poco de los efectos de memoria entre estas dos fases y cómo son necesarios para explotar dispositivos magnetoeléctricos y dispositivos un poco más complejos. Entonces, ya ha comentado Luis, pero me presento un poco dónde estoy. Básicamente, nuestro instituto está a 20 minutos de Barcelona. Estamos en el campus de Bellaterra, en el ICMAP. Junto a nuestro instituto hay otros importantes institutos de investigación, como es la Universidad Autónoma y el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de Cataluña. Y también relativamente cerca, aunque hace un poco de su vida, tenemos el Sincrotron Alba, donde también se han hecho algunos de los experimentos que mostraré. En el ICMAP somos unos 200 científicos y 14 grupos de investigación y 9 plataformas científicas que dan servicio a dicha investigación. En cuanto a mi grupo, mencionar que el trabajo que desarrollo lo desarrollo en el grupo de óxidos para la electrónica. El grupo tiene varias líneas de investigación. Mis líneas de investigación básicamente se basan en materiales ferroeléctricos. Aunque la charla de hoy va a ser bastante sobre magnetismo y antiferromagnetos, mi expertise más importante son los materiales ferroeléctricos. Tanto estamos estudiando los materiales ferroeléctricos para aplicación en fotovoltaica como para ser integrados en dispositivos de memoria de carga o uniones túnel. Como ya he dicho, también trabajo en materiales antiferromagnéticos, que es sobre la charla que voy a dar hoy. En el grupo somos cinco miembros senior. El profesor Josef Uncuberta, que ya dio una charla. Seguramente enseña una de opositiva muy similar a esta. Yerba Ciarán, Florencio Sánchez, yo mismo y Jaume Gázquez. En el grupo también tenemos un y próximamente dos postdocs y actualmente seis estudiantes de máster. También, como ha comentado Luis, soy responsable del Laboratorio de Caracterización Dieléctrica y Ferroeléctrica. Y también me gusta siempre comentar que estamos abiertos a colaboraciones, ya que el laboratorio funciona bastante bien y tenemos, aunque mucho trabajo, bastante capacidad de hacer cosas nuevas. Vuelvo a la charla. Entonces, nuestra motivación, como es la motivación de muchas charlas, es que se dice que estamos llegando al final de la era de Moore. Bueno, lleguemos o no, uno de los objetivos es construir dispositivos electrónicos más eficientes energéticamente. Como ejemplo, pongo esta imagen sacada del Google Maps, donde se ve un data center de Google, y podemos ver que el área que ocupa los dispositivos de almacenaje de información ocupa un área del 40% y, en cambio, toda esta área de aquí está ocupada, toda la área en rojo, está ocupada por equipos de refrigeración. De hecho, este tipo de data centers, en este tipo de data centers, el 40% de la energía que gastan se gasta en refrigeración. Por esto es una forma de abordar este problema de la eficiencia energética, sobre todo evitar el calentamiento en el dispositivo. También es remarcable en mi presentación conseguir dispositivos electrónicos capaces de almacenar energía de una forma más segura. También de hacer funciones lógicas, pero esto es un poco más complicado y hoy no tendré tiempo de comentarlo, pero sobre todo almacenar información de forma más segura. Actualmente, a ustedes no les tengo que explicar nada, las memorias magnéticas utilizan corrientes eléctricas que generan campos magnéticos que sirven para escribir los distintos estados de memoria, los distintos estados de emanación, o corrientes eléctricas y el denominado spin transfer torque para inyectando directamente la corriente del dispositivo cambiar el estado de magnetización. Sin embargo, como algunos estudios ya han demostrado y como se puede intuir conociendo la física que rige este tipo de dispositivos, en cuanto al consumo de energía, este tipo de memorias no son competitivas con las memorias de carga. Entonces, ¿cuál es el futuro? Bueno, una posible solución es reemplazar estas memorias magnéticas que actualmente necesitan inyectar corriente a través de una resistencia, por lo tanto siempre hay disipación Joule y por lo tanto siempre el calentamiento es importante y sustituirlo por condensadores. Si tenemos un condensador solo tendremos las corrientes de desplazamiento a través del circuito y al menos no habrá corriente circulando a través del dispositivo y la potencia, la disipación Joule será minimizada. De hecho, este tipo de dispositivos, aunque muy estudiados durante las últimas décadas, recientemente han vuelto a atraer el interés de la industria con el denominado dispositivo MESO que combina efectos magnetoeléctricos, es decir, aplicar voltaje y cambiar la magnetización y efectos de spinórbita. Mi charla se va a centrar en el efecto magnetoeléctrico. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que actualmente se siguen para conseguir acoplamiento magnetoeléctrico? La primera o una de ellas es aplicar campoeléctrico que modifica la composición, provoca un movimiento iónico dentro del material magnético y por lo tanto, como el material químicamente cambia, sus propiedades magnéticas también cambian y podemos manipular la magnetización a través de la aplicación de campo eléctrico. ¿Cuál es el problema? Que en realidad, en este tipo de material, sí que circula corriente. Interiormente, en el interior del material, hay una disipación de calor y esto puede provocar un fallo en el trabajo y también un aumento de temperatura. La segunda estrategia, por ejemplo, sería utilizar materiales que intrínsecamente son multifirroicos, el caso de la ferrita Bismuto, pero también hay otros materiales que muestran ordenamiento magnético y ferroeléctrico y acoplamiento entre ellos y explotar estos materiales per se o en combinación con otros materiales magnéticos. Mediante acoplamento en la intercara, podemos aplicar un campo eléctrico a toda la estructura y cambiar la magnetización de los dos materiales. En este caso, el material magnético haría la labor de amplificar de alguna manera el cambio en el estado de magnetización del material multifirroico. Por ejemplo, en un trabajo precedente nuestro, demostramos que este efecto era muy importante si el acoplamiento magnetoeléctrico se conseguía a partir del acoplamiento magnetoeléctrico entre las paredes de dominio antiferromagnéticas, ferroeléctricas de uno de los materiales y ferromagnéticas del otro. Sin embargo, en esta presentación me voy a centrar en este tipo de acoplamiento magnetoeléctrico. El acoplamiento magnetoeléctrico que se da en combinación de un material magnético y un material piezoeléctrico. Al aplicar el campo eléctrico, el piezoeléctrico se deforma, como está mecánicamente anclado al magnético, el magnético también, como el material magnético es magnetoestrictivo, su magnetización cambia. Un ejemplo son estos multicondensadores, capacidores de titanato de barrio con níquel, donde se ve que aplicando el campo eléctrico puede conseguir un gran cambio en la emanación del material. Y ahora vamos a la otra parte. He hablado de eficiencia energética, ahora hablemos de seguridad. Mi enfoque desde el punto de vista de materiales sobre la seguridad es el antiferromagnetismo. Los materiales ferromagnéticos son muy utilizados porque son fáciles de escribir, pero presentan algunos problemas, como es la de magnetización por el hecho de que muestran momento magnético y hay problemas de crosstalk, pero como ya he dicho, son fáciles de escribir. ¿Cuáles son las ventajas de los materiales antiferromagnéticos? Primero, que en teoría son más robustos bajo la aplicación de grandes campos magnéticos. Además, como no muestran straight fields, pueden presentar estados multiestado de una forma con una retención más larga. Se ha demostrado que los antiferromagnéticos son más rápidos para escribir que los materiales ferromagnéticos. Es decir, es más rápida el cambio de la textura magnética. Y, importante para nosotros, estos no se pueden leer utilizando métodos estándar de lectura de materiales ferromagnéticos. Sin embargo, nosotros no utilizaremos los materiales antiferromagnéticos para ser leídos en ellos mismos. Y esto lo explicaré más, más adelante. De una forma muy naiv, estos dos vídeos muestran cómo si miro una tarjeta de crédito con una cámara magnetóptica, puedo ver las bandas de los códigos y en cambio si cojo un material antiferromagnético, de hecho, no podemos ni saber si realmente hay algo escrito aquí porque con este dispositivo no lo podríamos leer. ¿Y cuál es, perdón, y cuál es el objetivo último? El objetivo último es tener, poder codificar un número en un material, es decir, guardar información, poderlo esconder, que desaparezca y después poder recuperar la información porque si lo escondemos y lo perdemos no sirve de mucho. ¿Y cómo lo haremos? Lo haremos con una memoria magnética, utilizaremos el antiferromagnetismo para cubrir esta información ferromagnética y el cambio de un estado a otro lo intentaremos conseguir mediante la aplicación de cambio de campo eléctrico, por lo tanto, combinando la eficiencia energética con la seguridad. El camino de mi charla va a ser este, aunque secuencialmente los resultados no se han producido tal como los explicaré, de hecho, empezamos por el final y después fuimos desenredando los nudos que teníamos en la cuerda, en la línea de investigación. Empezaré resumiendo las propiedades del hierrorodio que es el material sobre el que trabajamos, después detallaré las diferencias de este material cuando es crecido en forma de lámina delgada, después detallaré esto que he contado un poco por encima de los efectos de memoria entre la fase ferromagnética y la fase antiferromagnética, después ya entrarán los campos eléctricos y cómo estos pueden ser utilizados para manipular el balance entre estas dos fases y finalmente la demostración de la capacidad del material de almacenar información magnética ser escondida mediante el campo eléctrico y después recuperada. Si el tiempo me lo permite, creo que las charlas de 40 minutos, voy a contar algunos resultados más recientes que hemos obtenido en cuanto al control irreversible en este caso de la fase antiferromagnética del balance de las dos fases a nivel nanoscópico y también más enfocado a aplicaciones la escalabilidad o las estrategias de escalabilidad de este material, del hierro rhodio. Empiezo con las propiedades del material en bulk. Como ya he contado, el material es antiferromagnético a temperatura ambiente y ferromagnético a alta temperatura. Cuando aplicamos campo magnético, esta temperatura de transición cambia. Importante para nosotros es que cuando aumenta la temperatura el material se expande. De hecho, se expande un 1%. Esto es un cambio de volumen muy importante y se puede utilizar para manipular la cantidad de fase que tenemos o lo estable que es una fase respecto a la otra. Aquí, como vemos, en trabajos ya muy antiguos, se ve como la temperatura de transición varía bajo la aplicación de campo magnético siendo más baja, es decir, siendo la fase ferromagnética más estable, cuanto mayor es el campo magnético aplicado. También vemos que como la fase ferromagnética ocupa más volumen que la fase antiferromagnética cuando aplicamos presión al sistema presión hidrostática el sistema se comprime y por lo tanto es en este caso la fase antiferromagnética que es más estable respecto a la fase ferromagnética. Cuando yo crezco el material en forma de lámina delgada se pueden conseguir utilizando los sustratos adecuados, en concreto el más utilizado es el óxido de magnesio 001, se pueden conseguir capas con alta calidad cristalina epitaxiales y con la fase antiferromagnética totalmente estabilizada a baja temperatura que transita a una temperatura un poco mayor que la temperatura ambiente a ferromagnético y a más alta temperatura vuelve a transitar hacia paramagnético. Sin embargo, cuando sucede la transición de antiferromagnético a ferromagnético en este caso en la forma de lámina delgada no se puede expansionar libremente el material y por lo tanto lo que pasa es que solamente el eje fuera del plano se longa durante la transición. Esto significa que hay un cambio digamos de tetragonalidad del material. Por lo tanto en forma de lámina delgada quien rige el balance entre la fase antiferromagnética y la fase ferromagnética es la tetragonalidad y no tanto el volumen. Estos resultados lo muestran. Aquí vemos la dependencia de temperatura de transición respecto al grosor de la lámina de la capa de hierro rhodio por distintos sustratos. Se ve como dependiendo del sustrato esta dependencia cambia. Si dibujamos estos cambios de temperatura de transición en función del ratio de la tetragonalidad del eje C del largo dividido entre el eje corto vemos que hay una tendencia a aumentar la temperatura de transición cuanto mayor es la tetragonalidad. Incluso se ha observado que el strain epitaxial que induce el electrodo superior el que normalmente se utiliza como capping layer como capa protectora también puede producir un cambio en la temperatura de transición. Resumiendo tenemos esto que la temperatura de transición es más o menos proporcional si cogemos varios resultados de la literatura proporcional a la tetragonalidad pero sin embargo la temperatura de transición no depende directamente del volumen de la celda de unidad. ahora empezaré a hablar de los fenómenos estés de memoria entre la fase antiferromagnética y ferromagnética se conoce que las láminas de hierro rodio al aumentar la temperatura en azul aquí se muestra la fase antiferromagnética aunque es muy pequeño creo que lo podrán ver a medida que aumento la temperatura vemos como la fase ferromagnética se va estabilizando hasta antiferromagnética pero perdón aquí hay un error de antiferromagnético a ferromagnético entonces esto es el dibujo típico lo que se esperaría se nacen unos núcleos antiferromagnéticos que van van creciendo pero lo interesante para nosotros es que en esta imagen en este caso de dominios el rojo y azul es magnetización en dominios opuestos cuando yo hago una imagen de la estructura de dominios ferromagnética a alta temperatura bajo la temperatura y la vuelvo a aumentar a alta temperatura lo que veo es que la estructura de dominios ha cambiado totalmente ¿por qué? porque naturalmente cuando el material se ha transformado en antiferromagnético no hay ningún motivo para que cuando vuelva a la fase ferromagnética estos sepan si tienen que ir hacia la izquierda o hacia la derecha en cambio nosotros sí que vimos que en algunos casos se observaba este efecto de memoria aquí vemos en verde sería la magnetización cero o la fase antiferromagnética y en rojo y azul es el ferromagnetismo o la magnetización dominios ferromagnéticos apuntando en direcciones opuestas cuando vamos a baja temperatura todo es verde más en medidas esto es una medida perdón de XMCD realizada en ALBA todo es verde significa que la fase antiferromagnética se ha estabilizado y cuando vuelvo a aumentar la temperatura veo que la estructura de dominios es parecida de hecho estas áreas repasadas con una línea de puntos se ve como recupero una vez y otra puede recuperar el estado inicial básicamente esto se ve también cuando hacemos medidas de imagen directa enfriando y calentando otra vez la muestra es decir que sí que hay un efecto de memoria en algunos casos de hecho este efecto de memoria no depende de puntos de nucleación en defectos ni nada de esto en este experimento lo que hicimos fue primero preparar un estado magnético de dominios con un imán aplicado desde el exterior sin intentar escribir ningún dibujo digamos y cuando enfriamos y volvemos a calentar vemos que la estructura más o menos se repite al volver a calentar cuando ya hemos ido a temperatura antiferromagnética y hemos vuelto a calentar volvemos a recuperar el estado ahora con un imán volvemos a cambiar la estructura de dominios inicial en la fase ferromagnética enfriamos volvemos a calentar y más o menos vemos que los patterns son parecidos a los que a los que ya había de hecho esto es como si en un material ferromagnético yo cuando lo quiero desimanar lo que hago es aumentar la temperatura ir a la fase ferromagnética y entonces lógicamente el material olvida lo que he escrito y está en un estado politominio en cambio en nuestro caso lo que vemos es que calentamos y al enfriar volvemos al estado inicial como el hierro rodio tiene el ferromagnetismo a alta temperatura y la fase no ferromagnética digamos a temperatura ambiente esto se puede hacer de la forma opuesta a alta temperatura el material recuerda y a baja no por lo tanto ya tenemos un dispositivo de seguridad digamos podemos escribir a alta temperatura ir a baja temperatura que no se vea el estado ferromagnético que hemos escrito y cuando volvemos a calentar lo podemos leer de hecho en este en este en esta diapositiva mostramos la resistencia medida después de preparar el estado magnético enfriar y calentar y se ve que gracias a la magnetoresistencia en isótropa puedo leer dos estados de resistencia distintos en cambio si leo estos estados a temperatura ambiente hay alguna algún ruido pero básicamente veo que el estado de resistencia es igual en todos los en todos los casos por lo tanto podemos hacer dicha esconder la información y volverla a ver entonces cuando no hay memoria pues en los casos que perdón en los casos que la perdona aquí en los casos que la lámina tiene una alta calidad cuando voy a la fase antiferromagnética no existe no se forman dominios ferromagnéticos y por lo tanto cuando vuelvo a calentar la emanación no recuerda el estado inicial en cambio en cambio si crezco el material variando un poquito las condiciones de depósito o utilizando un sustrato que no es el ideal para el crecimiento del mismo puedo conseguir que existan algunos dominios residuales ferromagnéticos en la fase antiferromagnética de hecho no tienen que ser no necesariamente tienen que ser núcleos como este sino que pueden por ejemplo estar en la intercara entre el sustrato y la lámina por lo tanto cuando estoy en la fase antiferromagnética no los puedo ver pero están y cuando vuelvo a calentar el material aún recuerda el estado inicial ahora pasamos a intentar explotar el acoplamento magnetoeléctrico los primeros trabajos que se realizaron en este sentido eran láminas delgadas de hierro rhodio sobre titanato de bario el titanato de bario tiene transformaciones de fase desde casi temperatura ambiente y a más baja temperatura cuando mido la magnetización en función de la temperatura veo que cuando cambia la simetría del sustrato del titanato de bario cambia la magnetización del hierro rhodio también cambia la anisotropía de la fase residual ferromagnética del hierro rhodio aunque no estamos centrados en esto posteriormente también se vio que si utilizamos estos sustratos piezoeléctricos ahora temperatura fija y aplicamos campo eléctrico como el que el sustrato se deforma y se 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 expansiona y se vuelve a comprimir la magnetización cambia acorde y esta cambio de magnetización en función de este voltaje es el acopulamiento magnetoeléctrico mucho mayor que el que podemos encontrar en cualquier material multiferroico de fase única estas medidas son realizadas bajo campo magnético de 500 oeste para asegurar que la fase ferromagnética está completamente orientada y que por lo tanto podemos medirla podemos medir el cambio en la fase ferromagnética resumiendo cuando aplico un cierto voltaje fuera del plano en el piso eléctrico favorezco la fase antiferromagnética porque comprimo la celda como ya hemos visto el material se vuelve más tetragonal y entonces se estabiliza la fase antiferromagnética en cambio cuando aplico otro voltaje adecuado el material se expansiona y estoy favoreciendo la fase ferromagnética primero lo que hicimos es explotar este acoplamiento magnetoeléctrico para realizar un dispositivo puramente magnetoeléctrico es decir aplicar campo eléctrico para cambiar el estado de emanación si nosotros aplicamos este campo eléctrico en absencia sin aplicar ningún campo magnético externo en principio uno esperaría que los transición antiferromagnética ferromagnética produciera que el ferromagnetismo muere y cuando vuelva a aparecer los nuevos dominios magnéticos no recuerden su estado anterior pero como ya hemos dicho creciendo el material de la forma adecuada lo que podemos ver es que aquí en rojo y en azul son magnetizaciones ferromagnetismo en direcciones opuestas y el blanco podrían ser contribuciones perpendiculares o la fase antiferromagnética y lo que vemos es que el azul y el rojo según el campo eléctrico que aplico se comprimen o se expanden es decir recuerdan su estado anterior también y sin querer entrar en detalles observamos que en algunas zonas de láminas delgadas de hierro rotio sobre en este caso PMNPT se veía una rotación de 180 grados de la magnetización esto en principio es sorprendente porque tanto la magnetostricción como la piezoelectricidad son funciones impares del campo eléctrico o respectivamente impares digamos y no se tendría que poder por simetría rotar 180 grados la magnetización sin embargo en algunos casos sí que vemos esta rotación de la magnetización en resumen para la lámina macroscópicamente es decir en promedio vemos un cambio muy importante de la magnetización bajo campo eléctrico otra vez mucho mayor que los efectos magnetoeléctricos observados en materiales de fase única o incluso en muchas heterestructuras caracterizadas hasta el momento y además en este caso vemos que estos efectos son también importantes incluso en remanencia sin aplicar un campo magnético externo gracias a este efecto de memoria entre la fase antiferromagnética y ferromagnética finalmente si configuramos el material de la forma adecuada podemos ver que bajo el campo eléctrico adecuado podemos transitar de la fase ferromagnética a la antiferromagnética y después a la ferromagnética y vemos que los núcleos ferromagnéticos en direcciones opuestas cuando pasó a la antiferromagnética y después a la ferromagnética se conservan en las mismas posiciones por lo tanto puedo almacenar información esconderla aplicando campo eléctrico en este caso en el sustrato y que vuelva a aparecer en el mismo sitio cuando aplico un campo eléctrico adecuado en el mismo sistema un poco resumiendo este es el el camino que hemos recorrido y ahora estamos intentando ir un poco más hacia las aplicaciones los primeros ah perdón en esta en esta diapositiva que no voy a explicar se resume básicamente como almacenar la información y leerla y esconderla mediante medidas de transporte en este caso del efecto Hall Anomal Anomal y ahora sí una cosa que hemos visto es que cuando comprimo la fase material el hierro rodio estabilizo la fase antiferromagnética entonces para algunas aplicaciones puede ser y también para el estudio en física fundamental puede ser interesante tener con resolución lateral zonas antiferromagnéticas rodeadas de zonas ferromagnéticas entonces lo que hicimos fue con un nano intentador hacer agujeros profundos en láminas delgadas de hierro rodio crecidas sobre MGO001 entonces lo que se produce es que en cualquier material cúbico la máxima deformación que se espera es en los planos que están más separados entonces a lo largo de la dirección 1 aquí sería menos 1 1 menos 1 menos 1 menos 1 que la proyección en la superficie sería esta dirección entonces lo que hacemos con el intentador es presionar el sustrato se comprime a lo largo de estas direcciones de forma más importante que respecto a las otras y el hierro rodio se deforma gracias al strain epitaxial que induce el sustrato de la misma manera de hecho no tendríamos por qué esperar que esto pasara así y si fuera el hierro rodio quien modulara digamos el efecto mecánico la simetría que tendríamos que ver sería opuesta a esta pero no lo que vemos es esto en estas imágenes realizadas con XMCD en ALBA también vemos que a temperatura ambiente la fase antiferromagnética predomina entonces todo es gris a medida que aumentamos la temperatura empezamos a ver estas texturas ferromagnéticas en toda la lámina pero alrededor de la indentación vemos que la fase antiferromagnética es aún estable y tiene esta forma de flor de cuatro pétalos con esta simetría a lo largo de las diagonales del sustrato el sustrato está colocado de forma como este cuadrado y por lo tanto lo que estamos haciendo o lo que se ve en esta figura es que lo que estamos haciendo es efectivamente comprimir el sustrato y por extraño efecto axial esta compresión se comunica al hierro rhodio y por esto tiene esta simetría ya cuando llegamos a más alta temperatura la fase ferromagnética es totalmente estabilizada y solo se ve algunas trazas de fase perdón la fase ferromagnética se estabiliza y solo se ven algunas trazas de fase antiferromagnético alrededor de la indentación esto también es interesante porque significa que el material alrededor de la indentación ha transitado totalmente y ahora es antiferromagnético si dibujamos el contraste entre los dominios en función de la temperatura vemos que a baja temperatura como el material es antiferromagnético no existe contraste y que este contraste aumenta con la temperatura esto en las zonas negras que están lejos de la indentación en cambio en las zonas rojas que están más cerca de la indentación vemos que este cambio en el contraste ocurre a mucha más alta temperatura finalmente también podemos ver que este efecto no está limitado a la nanoscala y a las potencialidades que puede tener para investigar el acoplamento magnético entre las fases antiferromagnéticas y ferromagnéticas de forma local sino que también podemos construir un dispositivo lo que realizamos fue un un pattern de diversas indentaciones consecutivas en un área de 50 por 50 lo que vemos es que si vamos con el microscopio Mocker con un microscopio magneto óptico y miramos la temperatura de transición en la magnetización perdona perdón en función en función de la temperatura a medida que aumenta la temperatura vemos que existe la transición estos son los puntos negros de aquí en cambio si medimos con el Mock en el área donde hemos realizado las indentaciones en este caso de 50 milinewtons vemos que la temperatura de transición en promedio ha aumentado significativamente en este caso como sabemos que la transición antiferromagnética ferromagnética también tiene asociada un cambio importante en la resistencia longitudinal lo que hicimos fue litografiar unos electrodos para medir el transporte a través de esta zona indentada realizamos el experimento en varias zonas indentadas con distinta fuerza y vemos que la temperatura de transición aumenta a medida que aumentamos la fuerza que aplicamos con el indentador aquí se puede ver como esta temperatura de transición crece tanto para temperaturas decrecientes como para temperaturas crecientes a medida que aumentamos la fuerza que se aplica además aquí vemos que como el sistema quien gobierna el sistema es el sustrato esta metodología no está limitada al hierro roto sino cualquier material que muestre una transición de fase podemos utilizar esta indentación para cambiar el sustrato y manipular por strain epitaxial pero esta vez con el mismo sustrato no usualmente que tenemos que cambiar de sustrato para inducir distintos strains epitaxial o que tenemos que utilizar un sustrato piezoeléctrico que a veces muestra una superficie que no es del todo agradable o cuando aplicamos el campo eléctrico lo tenemos que aplicar en todo el sustrato y no podemos aplicarlo localmente aquí localmente podemos cambiar el strain epitaxial mediante la indentación y finalmente y aquí en este caso seré muy breve pero quiero remarcar los resultados que hemos conseguido hemos conseguido crecer láminas de hierro rhodio en cintas de Hastaloid el Hastaloid es unas cintas bien conocidas porque se utilizan para crecer y vacuo un superconductor de alta temperatura y gracias a un el crecimiento del óxido de magnesio encima del Hastaloid después podemos crecer hierro rhodio con unas bastante con unas buenas propiedades funcionales con una transición antiferromagnética ferromagnética bastante importante si doblamos este material vemos que la transición esta es una medida hecha con el MOU también es estable respecto a doblar el material por lo tanto es robusto al estrés que se puede inducir al doblar el material con esto termino por supuesto agradecer todos los colaboradores que he tenido durante todos estos años trabajando con estos materiales tanto de mi grupo en el ICMAP como de la Universidad Autónoma también en el ICN2 también en el grupo de Berkeley muy importante la colaboración con la gente de ALBA con los que pasamos muchas noches también la implicación de algunos actores de la industria y colaboradores también de Polonia en conclusión hemos conseguido realizar nuestro objetivo o el objetivo que he presentado en la introducción y también quiero destacar estos dos artículos en los que se resumen muchos de los resultados obtenidos durante estos años y también se revisitan resultados obtenidos por otros autores y agradeceros vuestra atención y estoy abierto a cualquier pregunta que podáis tener muchas gracias muy linda charla muy didáctica me gustó bastante a mí me gustaría abrir la sesión a preguntas yo tengo un par de preguntas pero si alguno quiere comenzar puedo empezar yo Luis sí sí Alejandro adelante bueno muchas gracias Iñazi por la charla muy interesante muchas cosas muy buenas y yo tenía una pregunta sobre cómo crece el hierro rodio sobre sustrato de PMNPT o sea se sabe que sobre MGO se puede crecer epitaxial pero sobre PMNPT supongo que no quisiera que comenten algo sobre eso me robaste la pregunta Alejandro no ciertamente existen dificultades en crecer sobre sobre sustrato ferroeléctrico no sólo por el crecimiento del hierro rodio yo que soy más experto digamos en materias ferroeléctricas que en ferromagnetos la temperatura necesaria para la temperatura que se necesita para el recocido del hierro rodio para que cristalice bien es demasiado alta para el sustrato y esto provoca que el sustrato pierda sus propiedades bueno muchas de sus propiedades aislantes y se vuelve bastante conductor pero además el hierro rodio se crece de forma no tan la calidad cristalina no es la misma que sobre México sin embargo el material sí que crece en forma epitaxial aquí en la presentación no no tengo ahora a mano ningún ninguna caracterización que lo nuestro pero sí que crece en forma epitaxial crece totalmente texturado hay muy poca componente al menos en los grosores que nosotros hemos explorado desde 60 hasta 100 nanómetros no existen fases con otras orientaciones lo que sí sospechamos lo que no lo hemos visto directamente o no lo hemos caracterizado directamente es que el ordenamiento hierro rodio no es tan favorecido y existen zonas típicamente se conoce en la literatura que están en la intercara que son más ricas en hierro y que por lo tanto son ferromagnéticas y existe esta dead layer en este caso una dead layer antiferromagnética no ferromagnética y esto es lo que tenemos las condiciones de crecimiento se tienen que modificar bastante respecto a las óptimas que se conocen de la literatura de las láminas de MGO pero nosotros creemos que sí que puede crecer epitaxial también hay otro problema con los sustratos de PMN-PT que es que la superficie es de muy pobre calidad típicamente la robustidad es muy alta y esto también provoca problemas ok gracias bien no sé si hay alguna otra pregunta bueno aprovecho yo tengo dos preguntas Ignasi este en la la diapositiva 17 18 me parece que mostraste o comentaste de que los defectos no no influían en la nucleación de dominios si cuál es la razón sí obviamente los defectos influencian en la nucleación de dominios lo que quería perdón a ver si supongo que como está va un poco lento lo que quería enfatizar era que lo que predominaba era la estructura la estructura de dominios previa obviamente si hay un defecto importante ya se ve en la imagen que la nucleación es más importante en este en el sitio del defecto que en otros etcétera pero aquí que vemos dominios macroscópicos perdón esta imagen no lo he puesto aquí pero tiene unas 10 micras es decir que los dominios no son muy muy pequeños vemos que más o menos se reproduce la estructura de dominios anterior y que no está la estructura de dominios ferromagnética no está solamente determinada por los posibles defectos sino que en nuestro caso importa mucho el estado ferromagnético inicial como prepara es la muestra si yo la preparo ahora de otra forma es decir el estado inicial ferromagnético es distinto la estructura de dominios ferromagnética es distinta cuando enfrío y vuelva a calentar la estructura de dominios se reproducirá pero ahora con la nueva estructura de dominios que he preparado no siguiendo la estructura de los defectos o cualquier cosa así que seguro que tienen un papel relevante no sé si me he explicado y qué tan robusta es ese ciclado o esa preservación de la fase ferromagnética con el ciclado en temperatura si aquí tengo creo esto sí que lo he llevado perdón al menos lo hemos testeado por cinco ciclos con medidas macroscópicas también de forma local si consigo encontrarlo a ver va muy lento lo muestro pero bueno en uno de los artículos además esta diapositiva me ayudará también a explicar un poco más los detalles de este de este fenómeno esta es una medida macroscópica no es una medida microscópica esta medida está hecha en el SQUID digamos aquí en esta medida preparamos la muestra con la magnetización saturada en una dirección y bajamos hasta una temperatura donde existe aún una magnetización permanente se ve aquí esto es lo que he comentado de estos núcleos que dependiendo hasta la temperatura que se llegue pueden llegar a cero o no y volvemos a aumentar la temperatura volvemos a disminuir volvemos a aumentar volvemos a disminuir vemos que de hecho macroscópicamente no se mantiene toda la magnetización inicial que he dictado al inicio de hecho dos terceras partes aproximadamente sin embargo cuando tengo estas dos terceras partes la magnetización constantemente vuelve a ser la misma después de repetidos ciclados es decir al menos aquí lo hemos visto que sucede cinco veces y bueno llevamos bastantes experimentos realizados también en el experimento no perdón esto no este es el experimento que creo que lo define mejor la ciclabilidad del fenómeno y yo tenía una última pregunta es más técnica esta pregunta le hacen tratamiento térmico al al hierro rodio para crecer sí sí el hierro rodio es de hecho la temperatura de crecimiento al menos mi experiencia es que influencia poquito digamos o puedes variar la temperatura de crecimiento un rango bastante importante pero en el caso de que uses sustratos de MGO donde la contaminación superficial puede ser importante en este caso el pre annealing es muy importante hacer un buen pre annealing del sustrato y el recocido es clave un recocido in situ con un capping layer in situ de cualquier material por in situ no puedes dejar el material ni un segundo al exterior y esto y los problemas que se conocen como ya ya hemos comentado con el con los sustratos que no son el MGO que es el sustrato más utilizado con el PMNPT o incluso titanato de estroncio otros sustratos que que presentan problemas en la intercara básicamente ya ahí Rodolfo tiene una pregunta adelante Rodolfo hola quería preguntar esto bueno en el material bike supongo que es un material con bandas electrones itinerantes como esto que se da digamos que las dos fases tienen cada uno un magnetismo diferente un antiferro y un ferro es así es simplemente por una cuestión de compensación de las bandas o digamos que deben ser los D con las S que están hibridizadas y forman digamos situaciones muy particulares bueno esto aquí ya es donde me meto en área pantanosa ¿no? porque yo soy pero si espera un momento a ver si bueno si o que tanto después influye el hecho de hacerlos en películas ¿no? para tener estas condiciones si si algo se ve tal vez no tan marcado en la parte de de o bueno no sé lo que me puedas comentar sobre eso ¿no? sí bueno en referencia al ordenamiento ¿no? lo que quería mostrar simplemente era esto ¿no? que en la fase antiferromagnética los el hierro se compensa y por esto es antiferromagnético cuando transito a la fase ferromagnética se induce una cierta inmanación en el rodio y entonces el hierro también se se alinea ferromagnéticamente en cuanto a los problemas que 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 se han observado cuando se crece en forma de de lámina delgada en teoría si el material está ordenado y y la calidad cristalina es alta yo creo que a nivel teórico no tiene por qué haber ningún motivo por el cual no se puede estabilizar bien la fase antiferromagnética sí que es verdad que típicamente la transición en láminas delgadas está más baja temperatura lo que indica que la fase antiferromagnética es menos estable pero creo que es debido a esto ¿no? a desordenamientos locales y y en algunos casos a baja calidad cristalina ¿no? y bueno esto en lámina delgada básicamente se ve que sí que se reproducen los mismos efectos que en el bulk aparte del comentario que he hecho de que la transición en este caso no es solo de expansión de volumen porque si lo fuera significaría que el sustrato también explota digamos también cambió el 1% en este caso es un cambio de tetragonalidad bueno gracias ahí Cintia levantó la mano adelante Cintia hola buenas tardes gracias por la charla perdón que me perdí la primera pregunta así que quiero tomar una llamada espero que no sea reiterativa en un momento comentaste que por un lado los centros de nucleación estaban vinculados con los efectos estructurales pero por el otro que en realidad ustedes tienen la capacidad de manipularlos ¿puedes clarificar un poco este aspecto? perdón porque está claro que no me he explicado bien no, no por favor yo quedé un poco anclada en los efectos porque no básicamente lo que dice la literatura y hay trabajos de una calidad suprema digamos en particular este que creo que aún no se ha publicado en ninguna revista este artículo publicado en Arcaip lo que se ve en la literatura es esto que cuando se transita a la fase ferromagnética desde la antiferromagnética la nucleación es en algunos casos dominados por defectos o aleatoria esto es lo que se ve entonces nosotros lo que hemos hecho es crecer el material con una componente ferromagnética residual a temperatura ambiente suficiente como para que sea pequeña e indetectable indetectable tanto para el XMCD como también parcialmente por el SQUID o por medidas de transporte entonces nosotros con esta este ferromagnetismo residual que no se ve aquí de hecho si voy a la diapositiva posterior creo que se va a ver más claro en realidad es un juego no es una semilla para que eso mismo como nosotros decimos bueno lo que queremos es que un lector magnetoéptico no lo vea pues simplemente tenemos aquí una componente ferromagnética pequeña suficientemente pequeña para que no se vea pero que actúa como nucleación de los dominios que después a alta temperatura se recuperan entonces desaparecen y vuelven a aparecer pero en realidad no han desaparecido simplemente que son tan pequeños que con el XMCD no lo podemos ver o con medidas de transporte no lo podemos distinguir no sé si me explico perfectamente pero en definitiva tenéis esta competencia entre los defectos topográficos y las semillas que las que probé aprovechando por lo cual uno esperaría tener un máximo de defectos topográficos por encima del cual pasaría a dominar y por lo tanto no sería aleatorio por supuesto y en esto que he mostrado que no sé si lo he dejado claro que respecto a la emanación inicial es decir si saturo la muestra y la ciclo sin aplicar campo magnético externo lo que veo es que recupero parcialmente el estado inicial no totalmente es decir siempre habrá zonas donde la magnetización efectivamente no sabe para dónde ir y no recupera el estado inicial y puede ser debido a la cantidad de defectos o que realmente o que o al contrario que como no hay ningún defecto no no puede recuperar el estado inicial perfecto gracias gracias cintia maría julia maría julia tiene una pregunta me parece sí hola yo quería preguntarte si todos los films los han crecido en la composición equiatómica o si han probado variar la estereometría porque por el espacio chiquito en el diagrama de fases donde se produce la transición fm-fm o todo es este geométrico nuestros son todos estequiométricos los nuestros son todos estequiométricos todos los resultados que he presentado son estequiométricos normalmente la fase antiferromagnética siempre la literatura nos indica que es más pura digamos no la temperatura de transición que esto va por otro camino pero si estamos interesados como era nuestro caso en muchas ocasiones de tener una fase antiferromagnética a baja temperatura pura digamos o sin componente residual entonces es necesario normalmente un marrodio que ayuda a estabilizar o topar con platino o con otro material pesado bueno iridio o lo que sea por supuesto pero en nuestro caso todos son equiatómicos un cuenta cincuenta ok gracias gracias María Julia me parece que no hay más preguntas este de nuevo Inasi gracias por por la charla tan buena bastante didáctica este así que nada invitarte de nuevo cuando cuando quieras contarnos parte de tu trabajo a darle una charla en resonancia muchas gracias si si tienen cualquier detalle por supuesto en una charla de 40 minutos la física interesante digamos no se cuenta si me quieren enviar un mail o contactarme por cualquier medio intentaré te